Buenos días, bienvenidos a la serie de conferencias organizada por la Conavio y el Colegio Nacional Biodiversidad Mexicana. Estaba yo revisando el programa, tenemos 24 charlas, ya pasamos ahorita a la mitad, tenemos más de 30 ponentes y precisamente ayer pasamos a la mitad, nos quedan tres sesiones y el día de hoy tenemos una sesión muy diversa, muy interesante, centrada principalmente en las especies. Hemos estado hablando de ecosistemas, de México, de suelos, de mares mexicanos y el día de hoy nos vamos a centrar en especies, en tres grupos de especies, las especies invasoras, las especies que nos alimentan y las especies que están en riesgo o que son prioritarias por alguna razón. Y para iniciar vamos a tener una charla sobre la estrategia nacional de especies invasoras y nos van a acompañar la doctora Ana Isabel González y la maestra Georgia Bourne. Y antes de invitarlas a pasar al frente, vamos a platicar un poco sobre sus datos criminales. Ana Isabel González es bióloga egresado de la Universidad de Guadalajara. Ella estudió maestría y doctorado en conservación biológica en el Reino Unido. Su tesis se enfocó sobre el uso de información sobre el comportamiento animal en la conservación y problemas de manejo de una especie de mamífero invasor. Desde 2007 ha estado colaborando con la Conavio y está a cargo del programa de especies invasoras. Algunas de sus actividades en conjunto con un equipo son el desarrollo del sistema de información sobre especies invasoras, asesoría en el proceso de toma de decisiones a diferentes niveles, la coordinación de varios proyectos específicos y la difusión y seguimiento del tema de especies invasoras en diferentes foros. Actualmente es representante de México en la red norteamericana de especies invasoras y es parte del grupo coordinador de los trabajos para implementar la estrategia nacional sobre especies invasoras en México. Les voy también de una vez a presentar a la maestra Georgia Bourne-Schmidt. Ella es coordinadora del proyecto multisectorial, que tiene un nombre más largo que el proyecto. Se llama Aumentar las capacidades de México para manejar especies invasoras a través de la implementación de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras. Cuando termina el nombre ya se les olvidó de qué era el proyecto. Este proyecto está financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente Mundial, es el GEF y está implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Georgia estudió la carrera de Geografía y Geoecología en la Universidad de Magunz en Alemania. Su trabajo en México empezó en 1992, algunos de nosotros todavía no nacíamos, cuando realizó el trabajo de campo para la maestría en Geografía en Yucatán. Después de esos estudios trabajó como colaboradora científica en el Consejo Alemán de los Expertos por el Medio Ambiente, que forma parte del Ministerio Federal por el Medio Ambiente en Alemania. También tiene varios años de experiencia trabajando en la industria privada tanto en Alemania como en México. En octubre de 2009, entró a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en el Departamento de Análisis y Prioridades, a cargo de la doctora Patricia Kolev, como asesora del Programa de Especies Invasoras, cooperante enviado por el Centro de Migración y Desarrollo Internacional, que forma parte del Programa de Cooperación México-Alemania, llevado a cabo por la GIZ. Bienvenidas, muchas gracias y le damos el micrófono, Isabel. Muchas gracias, buenos días. Yo les voy a hablar de un tema que es, bueno, las especies exóticas invasoras, por si no lo notaron por la introducción del doctor Galindo. La idea es darles un panorama de qué son estas especies, por qué se llaman invasoras, qué efectos tienen, platicarles un poco qué hemos estado haciendo desde la Conavio y después los dejaría con Giorgia, que él les va a platicar cómo se está implementando esta Estrategia Nacional de Especies Invasoras. Entonces, antes que nada, para los que no son biólogos, sobre todo los biólogos, discúlpenme, voy a empezar con conceptos básicos, a ver esto cómo funciona. Entonces, primero es, qué son las especies nativas y qué son las especies endémicas. Entonces, bueno, una especie nativa es una especie que se origina de manera natural en cierto, en una área, por ejemplo, aquí el jaguar es originario de México, Centroamérica y Sudamérica, entonces ahí se distribuye, ahí evolucionó de manera natural y es su zona de origen. También hay otro concepto que es el de especie endémica, que es una especie que está restringida a una determinada región, normalmente trae el nombre de la región dentro de su nombre, en este caso es el conejo de los volcanes, que está aquí en la zona de los volcanes alrededor de la Ciudad de México. Luego, bueno, está el concepto o la definición de una especie exótica, esta es una especie que no es originaria de una región y siempre hay que decir de qué región no es, entonces en este caso son especies exóticas para México, son nativas originarias de otras partes del mundo, no se distribuyen en México de manera natural. Si, por ejemplo, tenemos el kutsu, el perejil gigante, la carpa asiática o las jirafas, entonces están en México, las jirafas, ahí tenemos jirafas en los zoológicos, entonces no son nativas de aquí, son exóticas. Y bueno, México desde 2010 tiene una definición oficial de lo que es una especie exótica invasora, entonces si se fijan, bueno, es una especie o población que no es nativa, no está dentro de su ámbito de distribución natural, pero es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en los hábitats donde está y representa una amenaza, ya sea la diversidad biológica nativa, la salud o la economía. Estos son unos ejemplos de las especies exóticas que les mostré en la lámina anterior, por ejemplo, el kutsu tiene la capacidad de crecer varios metros al mes y entonces cubre coches, cubre casas, es un poco como esas películas de terror. La carpa asiática forma estos cardúmenes que a la hora que van pasando las lanchas, los peces brincan y pueden dar coletazos muy fuertes, han llegado a fracturar a las personas que están en las lanchas, por ejemplo, hubo un caso de alguien que le pegó una mandíbula y le rompió la mandíbula un pez de estos, estos los introdujeron a Estados Unidos para pesca deportiva o esta, el perejil gigante que tiene una salvia fototóxica que causa quemaduras muy fuertes cuando las personas la tocan. Ninguna de estas tres está en México todavía y esperamos que no lleguen. Entonces, bueno, simplemente como para explicarles, dependiendo del lugar y el contexto, uno se puede referir a una especie de diferente modo. Entonces, en este caso, este es un cangrejito, el carcinos menas, es nativo de la zona azul de Europa, pero lo han movido a diferentes partes del mundo. En los lugares donde lo han movido y no está causando impactos, que son los puntitos negros, se le conoce que es una especie exótica, pero ya en las zonas donde está en rojo, es exótico y es invasor, porque ya se están reportando daños. Entonces, sí es un problema un poco complejo, porque dependemos de el caso por caso y de qué región estamos hablando para definir una especie. Entonces, bueno, ¿por qué las invasoras son un problema tan complejo? El problema es que se han detectado en todos los grupos taxonómicos, hay desde virus, mamíferos, plantas, peces, todo. Las invasiones son el resultado de la combinación de diferentes factores, por ejemplo, la región a donde se está introduciendo la especie, la frecuencia de introducción, la estación del año en la que esta especie llega, las características mismas de la especie, si es una especie generalista, que no tiene límites en su dieta o en su manera de reproducirse, obviamente, pues es más fácil que se establezca en una zona nueva y se convierta en un problema. Y nuestro problema aquí es predecir, cómo predecimos qué combinación de factores en cada caso va a ser la que va a resultar en una especie invasora. Bueno, son agentes de cambio, tanto de manera directa como indirecta para los ecosistemas, y como les decía en la anterior, tienen consecuencias económicas severas, ahorita les voy a platicar de alguna, y provocan efectos en cascada, y las consecuencias son muy difíciles de predecir, tanto a corto como a largo plazo. Y el problema es este, que pueden ser introducidas de manera intencional o accidental, y dependiendo de la combinación de factores, cada caso va a requerir de una estrategia de manejo diferente. Bueno, por ejemplo, algunos de los impactos que causan estas especies en los ecosistemas, son… este es el caso del pino salado, el tamarix ramosísima, es un pino que está en el norte de México, lo introdujeron como ornamental, porque la flor es muy bonita, es una flor rosa, y este pino lo que hace es que saliniza el suelo y chupa mucha agua. Entonces, en el norte, en la zona que es Maderas del Carmen, ya se está reproduciendo de manera descontrolada en las orillas de los ríos y puede llegar hasta cambiar el cauce del río. O especies como el mejillón cebra, que son unos mejillones chiquitos que vienen del mar Caspio, que pueden sobrefiltrar los lagos o los cuerpos de agua, de tal modo que les quitan todos los nutrientes y mueren las demás especies. También hay otras, las malezas o los pastos que se introducen, por ejemplo, para ganadería, que son muy resistentes al fuego, pero que también propician que haya incendios, entonces se queman muy fácil, todo se quema y a la hora que regresa o que empieza a restaurarse el ecosistema, lo primero que vuelve a crecer son estos pastos exóticos, pero las especies nativas que no son tan resistentes, les cuesta más trabajo recuperar su población. Bueno, el lirio, que creo que todos hemos oído hablar del lirio, de cómo modifica los cuerpos de agua, no deja que pasen las lanchas, la pesca, etcétera, o los cerdos ferales, que tienen ese comportamiento de osar el suelo y entonces causan erosión. Otros impactos son los impactos a la biodiversidad, esos son impactos directamente relacionados a otras especies, por ejemplo, la introducción de enfermedades y de parásidos, como la quitridiumicosis de los anfibios, que es un hongo, que está ahorita matando a los anfibios alrededor del mundo. Este pez león, que seguramente lo han visto en las noticias, ese ha sido como el caso emblemático en muchos casos aquí en México, ha salido, realmente ha llamado la atención. Esta es una especie muy voraz, en su estado original o en su zona de distribución original, este pez está adaptado a comer cuando hay recursos, porque en el mar, en el Océano Índico, de repente pasan temporadas donde no hay disponibilidad de alimentos. Entonces, este animalito desarrolló una adaptación, que es cuando hay alimento, come vorazmente, para aguantar después los periodos donde no hay alimento. El problema es que lo introducen aquí en el Caribe y aquí siempre hay alimento, entonces se está comiendo peces arrecifales, moluscos, peces de importancia para la pesca, etcétera. Bueno, los impactos en la ganadería de los cerdos ferales, están los impactos de vertebrados introducidos en islas, en donde atacan a los huevecillos, los nidos, etcétera, de las aves que anidan en el suelo. Este es un caso, esta es una especie que están metiendo para acuarismo, aquí en México se puede comprar, las venden chiquitas, evidentemente, pero bueno, crecen de este tamaño, tienen una mordida muy fuerte, esto es una tilapia o lo que quedó de una tilapia después de la mordida de uno de estos peces. Entonces, son especies que pueden ser agresivas, pueden competir de manera directa o indirecta, se pueden comer directamente a las especies, etcétera. Otro de los impactos muy muy fuertes que tienen estas especies son a la economía, todos hemos escuchado de las plagas agrícolas, por ejemplo, que trabajas a garpa, pero el otro tipo de impactos, por ejemplo aquí es una plaga, una manzana o estas garapatas que vienen en los venados y después se pasan al ganado y transmiten enfermedades, pero por ejemplo, el mejillón cebra, este que les platicaba hace ratito, forma como los muéganos que venden en el centro, esos los dulces, así empiezan a pegarse unos con otros y tapan tuberías, pueden llegar a tapar completamente las tuberías, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema de enfriamiento de centrales eléctricas o de centrales nucleares, entonces tienen que detener el proceso, quitar los mejillones a mano y después volver a echar a andar la planta, eso es muy muy caro, este caracol que ahorita está como mascota en Estados Unidos, les gusta mucho, está muy grandote, pues se come el estuco de las casas, esto se come en todo. O esta planta que atraviesa concreto también y se la llevaron como ornamental a Europa, aviso para que no… estos no están en México, pero bueno, esta está atravesando las paredes de las casas y las casas, las propiedades pierden valor, bueno o daños a los bosques, daños a los ríos, esta es una diatomea que se llama moco de los ríos y que hace eso, crea una especie de moco al fondo de los ríos, entonces ya no se pueden usar para recreación, pesca, etcétera. Y estos impactos que también luego son poco vistos, pero impactos a la salud, por ejemplo las hormigas de fuego que tienen una picadura muy muy fuerte, todos estuvimos también al tanto del zika, chikungunya, dengue, etcétera, que ha salido en las noticias, estos son mosquitos, el vector es un mosquito que no es nativo de México, algunas especies nos causan alergias o asma con el polen y algunas inclusive tienen un efecto muy fuerte en el tejido social de las comunidades. En México tuvimos el caso, tenemos el caso de los plecostomos, que son los peces limpia pecera, que es bueno, se escapan o los introducen y ahorita están en todos los ríos de México y el caso más estudiado que tenemos es este donde estaba la pesquería en una presa que está entre Michoacán y Guerrero, la presa infiernillo, la comunidad vivía de la pesca, llegan los plecos, entonces cada vez empiezan a sacar menos especies de valor comercial, que de todas maneras eran exóticas porque eran tilapia, pero cada vez sacan más plecos, entonces se destruye el tejido social porque los hombres ya no tienen trabajo, se van a Estados Unidos, las mujeres se quedan solas, etcétera. Y este es otro caso muy interesante que nos presentaron en un congreso, es una comunidad de indios norteamericanos en Maine, en el norte de Estados Unidos, que trabajan este tipo de canastos con fresnos. Entonces, toda la costumbre de la tribu era una fiesta, se iban al bosque, escogían un árbol que estuviera recto, que estuviera bonito, en buenas condiciones, lo cortaban, le daban gracias al bosque, se llevaban el árbol, era toda la ceremonia de quitarle la corteza, enseñaban a… pues hay varias generaciones haciendo esto, llega este escarabajito, bueno un barrenador de… se llama barrenador esmeralda de fresno, es una especie asiática y empieza a acabar con todos los fresnos. Entonces, lo que están haciendo las personas de esta comunidad ahorita es enseñarle a niños de 10 o 12 años a procesar este… hacer este proceso y ya van al bosque y cortan todos los fresnos, están guardando las semillas, esperando a que pase la plaga y a que estos niños, cuando estos niños tengan 50 o 60 años, enseñen a los siguientes… a las siguientes generaciones. Entonces, eso a mí me parece un impacto muy claro en un tejido comunitario y pues me impresiona mucho la verdad este ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo llegan? Las especies invasoras pueden llegar tanto de manera intencional como accidental, intencional tenemos todas las liberaciones de peces, por ejemplo, que se hicieron en los años 70 para promoverla, usarlos como fuente de proteína, las tilapias, las carpas, están especies para agricultura, están inclusive especies de ornato. Este pasto, el pasto de las pampas, yo lo he visto cómo cada vez que paso la carretera a la marquesa, en las orillas de la carretera, cómo se ha ido bajando, porque lo estaban usando de ornamental en las casas y ahorita ya está todo cubierto el camino, las laderas pues de la carretera con este ornamental. También, bueno, las liberaciones de mascotas, eso sí es como muy importante, todos vimos Nemo, todos aprendimos que había que soltar a nuestros peces para que fueran felices y el problema es que mucha gente sí le hizo caso a Walt Disney y entonces sueltan peces que van en la pecera con los parásitos, los microorganismos, los caracoles, las plantas y eso son introducir agentes externos a un ecosistema acuático y eso daña directamente a las especies nativas. La trucha, por ejemplo, la trucha arcoíris, bueno, se cultiva en todo, bueno, en muchos países, pero bueno, es exótica para México y se han escapado. Las otras, las introducciones pues no tan intencionales son, por ejemplo, cuando vamos a campo y no nos lavamos las botas o no lavamos nuestro equipo y movemos lodo de un lado a otro, ese lodo trae semillas, trae microorganismos, esa alga, digo, ese diatomea que les enseñé en el moco de los ríos, entró a Australia con una bota sucia, alguien vino al norte de Estados Unidos, usó sus botas y se las llevó y no las lavó. Sí, entonces, bueno, y cada vez además las, bueno, las rutas son más rápidas y más frecuentes, hay los barcos o los aviones son cada vez más rápidos para llegar un lado a otro, hay cada vez más necesidad de mover cosas y eso también fomenta que las especies sobrevivan, no es lo mismo sobrevivir tres meses en un contenedor que una semana llegando de un lado a otro del planeta, sí, entonces es, pues sí, como que nos están llegando un poco por todos lados. Entonces, bueno, Conavio empieza este trabajo de especies invasoras, según lo que investigué más o menos alrededor del 97, 98, cuando estaba la doctora Laura Riaga y las personas que empezaron este trabajo de invasoras fueron Jordan Golubov, Berito Sierra, Jesús Alarcón y el doctor Soberón y hubo algunos casos que marcaron mucho el trabajo ahí, un análisis de riesgo de una importación de este abejorro que lo querían importar para polinizar cultivos en invernadero y era un abejorro extremadamente invasor, entonces gracias a la opinión que emitió la Conavio y que hicieron Jordan y el doctor Soberón, esto no, bueno, se prohibió la importación afortunadamente de este animalito. Hubo trabajos de investigación sobre, por ejemplo, el carrizo gigante, hubo el caso que ya no se los pongo porque ese es largo y se los platicaré después, de la palomilla del nopal, pero gracias al estudio que hizo Conavio en ese momento, se pudieron establecer medidas sentinela y se pudo reaccionar rápido cuando llegó esta plaga que es una palomilla argentina que ataca a las cactáceas y a los nopales. Y bueno, Vero en particular empezó el sistema de información de Conavio, el sistema de información de invasoras, enfocándolo en especies acuáticas. Entonces, bueno, qué hacemos en Conavio y qué necesitamos saber sobre especies invasoras. Me gustó mucho hacer esta plática porque me di cuenta que ya tenemos muchos avances en todas estas preguntas, que era la que nos hacíamos al principio, que es qué especies exóticas hay en México, de esas cuáles son las que son invasoras, dónde están, cuáles son sus impactos, cómo llegan y qué hacemos con ellas. Entonces, si era, por eso puse esto, si es un quebradero de cabeza, tratar de tener un panorama más o menos completo de qué está sucediendo. Entonces, bueno, Conavio tiene un sistema de información, que es el sistema de información sobre especies invasoras, que está alojado dentro del SNIP. El trabajo del sistema es recopilar y documentar la información sobre especies invasoras en México, analizar los vacíos y apoyar proyectos para solventar las carencias de información, dar información técnica para toma de decisiones, identificar dentro de todo el universo de especies que hay, cuáles son las que son de mayor riesgo y bueno, participamos también en iniciativas a nivel regional y nacional. Entonces, ahorita, para que se den una idea, cuando empezó formalmente el programa de especies invasoras en 2007, había una lista de 775 especies que pertenecían a cinco grupos, eran plantas y vertebrados. Ahora tenemos una lista de 1918 especies ya revisada, de las cuales hay más o menos 1500 que son exóticas al país, otras son nativas traslocadas, México es un país muy grande, entonces sí se puede dar el caso que una especie que se distribuye de manera natural en el norte de México se comporte como invasora en el sur y nueve, que bueno, la verdad es que no tenemos información de dónde son y muchas de estas son organismos marinos, por ejemplo, diatomeas o algas, que es muy difícil saber cuál era su zona de origen. Tenemos ya varias evaluaciones de riesgo, tenemos una muy buena base de registros de ejemplares para poder hacer mapas y apoyar la toma de decisiones, una buena biblioteca de referencia y hemos apoyado en total 76 proyectos, tanto por parte de la Conavio como por parte del proyecto GEF del que les va a comentar Giorgia. Estos son, bueno, las solicitudes de información, cómo han ido subiendo a lo largo de estos años, el programa empezó formalmente en 2007, entonces si se fijan, bueno sí, cada vez nos preguntan más. Tenemos este documento que es un estado de cómo están las especies exóticas invasoras acuáticas en México y estamos trabajando también en la de terrestres, nos sirvió mucho para retroalimentar el sistema, este lo escribieron varios especialistas en los diferentes grupos de acuáticas. Y bueno, una cosa muy importante es que Conavio no trabaja sola, nunca ha trabajado sola, hay mucha gente que es muy generosa con su tiempo, con su información, investigadores, hay varias, aquí no están todas, pero sí hay casi todas las instituciones académicas del país colaboran con Conavio de un modo u otro, hay ONGs como el grupo de conservación de islas. Los proyectos de Conavio, la Semarnat, la Zagarpa, Senacica, Profepa, Conam, Conafor, etcétera, son una fuente de información y de cooperación muy, muy grande, creo que para toda Conavio, pero también, bueno, para nosotros, sobre todo en el tema este de sanidad. Y bueno, también participamos con muchísimas, pues iniciativas de intercambio de información y de retroalimentación, tanto a nivel regional como mundial y bueno, acabamos de regresar de Costa Rica y se va a armar una red mesoamericana de especies invasoras, que está, nos parece fantástico, porque entonces ya se van a poder conectar todas las, pues la información desde Norteamérica hasta Centroamérica. Entonces, bueno, es un poco pararme a darle las gracias a todas las personas que nos ayudan y que son tan generosas, porque sí. Bueno, esto ya es qué tenemos y hasta dónde lo tenemos, ahora cómo lo priorizamos, cómo saber de esas mil novecientas y cacho especies, a cuáles hay que atender. Entonces, para esto se usan unas herramientas que se llaman las herramientas de análisis de riesgo, las usan en sanidad o en… para importaciones, para determinar si una especie puede presentar un riesgo o no de algún tipo, que no es lo mismo que el análisis de riesgo que hace, por ejemplo, el área de especies prioritarias en donde se determina qué tan en riesgo está una especie, aunque luego las dos áreas hablamos de análisis de riesgo. Estos son documentos muy completos, tienen que estar basados, los tiene que hacer un especialista, tienen que estar basados en datos científicos sólidos, tienen que estar transparentes, poderse replicar, se tienen que estar actualizando porque siempre hay más información y siempre está saliendo más datos. Y esto que es muy importante, la calidad de la información que tenemos y qué tan confiable es, es muy importante plasmarla, como biólogos o como científicos, pues nunca tenemos toda la… aunque quisiéramos, toda la información exactamente, pero sí decir, bueno, hasta donde puedo esta información es confiable por esto, pero me faltaría esto para dar otra opinión, etcétera. Entonces, hay que manejar la incertidumbre. Tenemos ya varios, ya hechos aquí en México, está uno para plagas de árboles de Navidad, este para las langostas australianas, hay otro para acuáticas, hay varios para peces de acuario. Y bueno, nosotros además hicimos esta evaluación rápida, que no es un análisis de riesgo completo, pero nos está sirviendo mucho para establecer prioridades. Entonces, se basa en las preguntas que haría un análisis de riesgo completo, para que se den una idea, un análisis de riesgo completo puede tener hasta 49 preguntas o 60 y puede requerir además de investigación en campo, de hacer experimentos, etcétera. Este no, este es un análisis rápido, basado más bien en la información que normalmente se encuentra disponible en gabinete. Entonces, bueno, tiene un nivel de incertidumbre, es un análisis multicriterio y nos da… los resultados normalmente nos dan un score y en base a ese score nosotros podemos definir si una especie presenta un riesgo o no. Sí, tenemos este tipo de evaluaciones que las podrán encontrar en nuestra página. Entonces, bueno, gracias a este esfuerzo de las evaluaciones de riesgo, sale la primera lista oficial de especies invasoras para México. Esta se publica en diciembre del 2016, la publica Semarnat. Entonces, ellos publican esta que es especies exóticas invasoras, atribución de la Semarnat. Ya se están regulando a través de esa lista o ya se identificaron, creo que son 349 especies. De todas maneras, todo el trabajo que tiene Conavio, incluyendo esto, ya lo pueden encontrar en Enciclovida. Si se meten, están las listas de especies, si son… bueno, un poco de información, si son exóticas, si están presentes, si son invasoras y si son invasoras encontrarán, podrán bajar los análisis de riesgo directamente de la página. Entonces, estamos ya tratando de… pues poner afuera toda la información que podemos. Y bueno, como les decía, Conavio trabaja mucho en la creación de sinergias y de verdad, gracias a las sinergias y a la cooperación de muchos actores, es que se ha creado este… pues este sistema de invasoras y estos trabajos y se han avanzado tanto. Una de las cosas que Conavio empezó a hacer en 2007, fue el borrador de una estrategia nacional sobre especies invasoras para responder al compromiso que teníamos entre el Convenio de Diversidad Biológica, al artículo 8H y después, bueno, a las metas de Aichi, en donde se requiere que los países identifiquen qué especies invasoras hay y que establezcan medidas para… pues para controlarlas. Entonces, esta es mi última diapositiva, simplemente de dejarlos con la estrategia, la pueden bajar de la página de Conavio en español y en inglés, la estrategia marca cinco acciones estratégicas transversales, que es mejorar el marco legal, crear más capacidades, mejorar la coordinación, comunicar bien el problema, incrementar el conocimiento y estas tienen que incidir en acciones de prevención, control y erradicación y en tener una sociedad informada. Entre más personas conozcan los alcances de este problema y estén enterados de por qué se toman las medidas que se toman, es más fácil que las acciones se logren. Entonces, rápidamente, digo, Giorgia va a seguir, pero es darle las gracias a todas las personas que trabajan, no alcancé a ponerlos a todos, entonces lo lamento si se me olvidó alguien y está aquí, pero muchísimas gracias tanto a las áreas de Conavio que nos apoyan como a los externos y bueno, aquí están las chicas del área de invasoras que me gustaría que separaran, por favor, Silvia, Yola, Nubia, no sé si están, Silvia, bueno, está Silvia, entonces bueno, ella, no es trabajo mío, es trabajo de muchas personas y bueno, los dejo con Giorgia para que les platique cómo se está entonces implementando esta estrategia. Muy buenos días, también de mi parte una disculpa porque ahora sí van a sufrir con un fuerte acento alemán y seguramente algunos errores gramaticales, lo lamento mucho. Bueno, vamos a brincarnos este título tan largo que ya nos platicó Carlos y llegar al grano del proyecto que trata de proteger la biodiversidad del país. Es un proyecto muy sencillo, tiene dos componentes y con sus subcomponentes y actividades. Carlos ya nos platicó quién financia este proyecto, pero también hay que mencionar que muchos fondos, tanto en especies como fondos en efectivo, vienen del propio país. Aquí vemos el primer componente y los tres subcomponentes. Se trata de, ahí se refleja lo que está establecido en la Estrategia Nacional de Especies Masoras, que intentamos incrementar la información, fortalecer el marco regulatorio y legal y trabajar también en el segundo subcomponente con el sector productivo. Y muy importante de establecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones. En el componente dos trabajamos a nivel de sitios pilotos, trabajamos en un total de 15 áreas naturales protegidas, en seis grupos de islas, en el primer subcomponente y en nueve áreas áreas naturales continentales. Aparte que la CONAVIO y la CONAMP coordinan este proyecto, hay muchos actores del sector medioambiental, pero también del sector productivo a nivel de gobierno federal, que aportan a este proyecto. Y también trabajamos a nivel de Estado y con ONGs y tres universidades. Y eso, esta multitud de organizaciones que aportan al tema, ya en sí, es para mí un gran logro. Bueno, nos vamos a brincar del Sistema Nacional de Información sobre Especies Invasoras. Isabel ya nos contó que había un incremento significativo en los últimos años en la información que contiene este proyecto. Isabel también mencionó los análisis de riesgo. Expertos nos ayudaron a completar análisis completos para varias especies, en total 39, varios de estas plantas. Y también trabajamos con investigadores de la UNAM y de la UAM, que nos ayudan en adecuar un método existente de Australia para este análisis de riesgo para plantas. También es muy importante aportar la información sobre cuáles son los lugares sensibles a invasiones en el país. Así que investigadores de la UNAM nos apoyaron con desarrollar modelos de nichos para conocer la distribución actual y potencial de las 60 especies invasoras más importantes. Y también modelar cómo estas invasiones o estas especies se van a comportar bajo diferentes escenarios climáticos. Un trabajo muy importante está realizando el IMTA, que está comprobando la presencia y ausencia de las especies acuáticas invasoras, de las plantas acuáticas invasoras en los 52 cuencas más importantes del país. Y como pueden ver, hay invasiones muy fuertes y solo hasta la fecha ya se visitaron 28 de estas cuencas y solo cuatro de ellos están libres de malezas. Ojalá que se pueda leer. También se desarrolló ya una plataforma que aglutine todas las actividades que se llevan a cabo en el país y que nos va a permitir capturar e integrar toda la información sobre las actividades que se llevan a cabo respecto al tema. Y eso nos permite medir el éxito de nuestro esfuerzo. Y provee la información también al público interesado. Otra fuente muy importante de colectar más información es Naturalista, que es una plataforma virtual que está manejada por la CONAVIO, en donde cada uno de ustedes se puede registrar y compartir con todos los demás sus observaciones. También hay un proyecto sobre especies invasoras que nos aporta mucha información adicional a la base de datos. Otra fuente de información es el Sistema Nacional de Monetario de la Biodiversidad. Este sistema colecta información sobre el estatus quo de los ecosistemas en todo el país y en la colaboración con este sistema logramos integrar un catálogo de 23 especies exóticas invasoras, sobre las cuales también se recolecta información sobre su distribución. Este catálogo, por parte de CONAVIO, se amplía cada año por cinco especies más. Esa es una de las muchas actividades que lleva CONAVIO en el marco del proyecto. Y, como pueden ver, en el color azul ya estamos en el segundo subcomponente, que se dedica al macroregulatorio, a la capacitación, por ejemplo, aquí, de los inspectores de la Profepa, para que estén cada vez más preparados para poder identificar los organismos, tanto acuáticos como terrestres, que pueden estar relacionados a la mercancía que se importa al país. Un tema muy importante es el trabajo con el sector productivo. Por eso trabajamos en el estado de Morelos. Es el estado que más peces de ornato producen. Y entonces es muy importante que trabajamos con los productores para evitar escapes al medio ambiente, porque varios de estas especies son altamente invasores y llevan a extinciones de especies nativas. Entonces, lo que se está haciendo es, se actualizó el inventario de las granjas, se trabajó en un catálogo de las especies que se están reproduciendo, se trabaja en un programa de medidas de bioseguridad, que nos ayuda en evitar escapes. Y estas actividades se complementan con un programa de concientización, para que los productores entiendan el problema y que su actividad, que es una actividad muy bonita y muy noble, pero también causa impactos al medio ambiente, por lo que requieren la información sobre el tema. Por último, llegamos al último componente, subcomponente del primer componente. Se han creado tres comités para mejorar la comunicación entre las diferentes instituciones. Está el comité ejecutivo, en el que están las cabezas de las instituciones o sus representantes, y esto para asegurar una colaboración permanente sobre el tema de especies invasoras. Y en este comité se discutan las propuestas que se elaboran en el marco del proyecto y se intenta crear sinergias. Por otro lado, también tenemos el comité científico, que es el organismo líder en asesorar la implementación de la estrategia nacional sobre las especies invasoras, y también da recomendaciones al comité ejecutivo. Y por último, tenemos el comité técnico, que nos ayuda a dar retroalimentación sobre las propuestas del comité científico, y a ver si las propuestas que hemos elaborado realmente en la realidad son viables, son factibles. Dos estudios a destacar en el marco del proyecto es el estudio legal para demostrar los vacíos que existen en el marco legal actual y para hacer propuestas de mejora. De la misma manera, también hicimos un estudio sobre instrumentos económicos y financieros para ayudarnos a prevenir la introducción intencional de especies invasoras y esperemos que a lo largo del proyecto estamos capaces de desarrollar uno de estos instrumentos. El INAPESCA trabaja también en temas de capacitación. Aquí vemos una capacitación sobre el sistema de comando incidente, que capacita a los representantes del gobierno federal, pero también a otros representantes de otras instituciones en este sistema para poder reaccionar de manera efectiva en caso de que haya una invasión muy importante. Isabel nos comentó sobre el caso de la palomía, por ejemplo. Son momentos en los que no podemos empezar a discutir, ya cada uno tiene que saber qué tiene que hacer en este momento. Para terminar con el componente uno, quisiera enfocarme en algunos eventos de divulgación y materiales de divulgación que elaboramos. En el evento paralelo en la COP, el año pasado se presentaron los avances del proyecto. La CONABIO, en conjunto con varios expertos, desarrolló un curso en línea. Hasta la fecha se llevó a cabo dos veces. Sobre todo participan representantes del gobierno federal, pero también está abierto para estudiantes. Asimismo, realizamos talleres para legisladores y un taller para periodistas, para sensibilizarles en el tema de especies exóticas invasoras. Aquí vemos algunos ejemplos de los materiales que se han elaborado, tanto por la CONABIO, pero también por otras instituciones. La UNAM trabajó en un póster, una asociación de productores de peces trabajó en este póster sobre un manejo responsable de organismos acuáticos. Hay el reporte que salió del taller de legisladores y trípticos, etc. Y ya vamos a brincar a la segunda componente del proyecto. Ahí es el trabajo que está realizando la ONG GESI, el Grupo de Ecología y Conservación de Islas. Ellos trabajan muy a la mano con CONAMP y con CEMAR. Y ahí vemos que hay seis grupos de islas distribuidos desde el norte del país, de Isla Guadalupe hasta el Caribe, con Banco Chinchoro. Aquí vemos algunas imágenes preciosas de estas joyas que tenemos aquí en México. Y es muy importante su protección, porque en las islas hay muchas especies endémicas, son refugios importantes para aves migratorias y por eso son especialmente amenazadas para las especies exóticas invasoras, porque no han coevolucionado con ellos. Muchas veces las aves anidan en el suelo y entonces son presa fácil para especies exóticas invasoras, sobre todo mamíferos. Aquí vemos una lista, no sé si se puede ver hasta allá, con los nombres de los seis grupos de islas en los que trabajamos. Se puede ver que trabajan sobre todo en mamíferos, desde ratones hasta cabras, gatos ferales y perros ferales, que son especies domésticas que fueron liberadas y luego depredan la fauna y flora nativa. También en Arrecife Alagrana se está trabajando con plantas exóticas invasoras. Por un lado trabajan muy fuerte en la prevención, elaboran para cada isla planes de bioseguridad para prevenir nuevas instrucciones a las islas y para prevenir también reintroducción de especies que ya se han erradicado. Y los comités trabajan muy fuerte con los actores y usuarios de las islas, los involucran en los comités para que ellos ayuden en la implementación de esos planes de bioseguridad. También trabajan muy fuerte en la educación y la concientización de los usuarios, de los niños. Aquí en las fotos se pueden ver a la izquierda algunos de los materiales que GESI elaboró para la concientización, pero también trabajan a nivel nacional y binacional a través de talleres sobre el tema de bioseguridad. Hasta en los últimos años han trabajado muy fuerte en el control y erradicación de especies exóticas invasoras en islas. Y aquí nada más quiero mencionar un logro muy, muy grande. De verdad es un logro que ha atraído el interés a nivel internacional porque la erradicación de la rata negra en Banco Chinchorro es un logro muy fuerte porque es una de las islas tropicales humedales más grandes en la que se ha logrado una erradicación de este tipo. También llevan a cabo actividades de monitoreo, por un lado para asegurar que realmente las especies exóticas invasoras han sido erradicadas y por otro lado para comprobar que las poblaciones de las especies nativas se están recuperando gracias a la erradicación. Y ahí vemos un ejemplo muy bonito del Álvaro de Laizán, que su población se ha recuperado muy bien en Isla Guadalupe. Ya vamos al segundo subcomponente, que son las áreas naturales protegidas continentales. Aquí también se puede ver que hay áreas que están distribuidas por todo el país para generar conocimiento en las diferentes ecoregiones. Aquí igual imágenes de estas nueve áreas en las que trabajamos. Y igual como en Islas, trabajamos con animales, con plantas, con especies ferales y también trabajamos con el sector productivo, ya que en muchas áreas que son reservas de la biosfera hay actividades productivas dentro del área. Entonces, hay que trabajar con la gente para llevarles su actividad a menos impacto para el medio ambiente. En algunas de las áreas se han desarrollado estudios para juntar la línea base, para saber qué especies exóticas invasoras están allá y cuáles son las más importantes. Aquí tenemos ejemplos del viscaíno, donde se ha trabajado con la ranatorra, el vidrillo y la tilapia de panza roja. En los tuxtlas, por ejemplo, se ha trabajado sobre la orquídea africana y en tutuaca sobre melinis repens, que es un zacate africano. También trabajan muy fuerte en el fortalecimiento de las capacidades. Igual involucran a los actores que viven dentro y alrededor de las áreas naturales protegidas y también establecen los subcomités de especies exóticas invasoras en estas áreas para mejorar el trabajo sobre el tema y mejorar la coordinación entre los actores. Mejores prácticas se están llevando a cabo en marismas nacionales, con ganado, en el viscaíno con cabras y en Valle de Bravo también con ganado y truchas. En el caso de las truchas, intentamos que no se escapan. En el caso del ganado, enseñamos a los productores, bueno, a los ganaderos, de hacer ensilaje para tener alimentación para su ganado durante las tres meses de sequía y de esta manera evitar que el ganado se vaya al manglar y se come el manglar blanco. También hay varias actividades en diferentes áreas de divulgación. Se han generado pósteres, letreros, postales, playeras, pero también videos. Y también eso es un logro muy grande. Hay un primer área natural protegida que ya cuenta con un protocolo para detección temprana y respuesta rápida. Y estos protocolos nos ayudan a detectar a tiempo, antes que la especie exótica invasora se pueda establecer, detectarla y erradicarla cuando aún está posible. Y por último, hay actividades de control y erradicación en varias de las áreas. Se han extraído en 6.6 hectáreas el pino salado en Tutuaca. Se ha trabajado en el cañón de Sumidero en controlar 5 hectáreas de un pasto africano y en varias áreas más. En caso que estén interesados de obtener más informaciones sobre las actividades del proyecto, aquí está la página de la Conavio y ahí se encuentran toda la información muy a detalle porque en realidad lo que pude darle ahora en 20 minutos es solamente una parte muy chiquita de todas las actividades que se están llevando a cabo. Ahora nada más me quiero agradecer a todos los colaboradores del proyecto, tantos de las diferentes instituciones como de los investigadores y los consultores que trabajan con un entusiasmo increíble en este proyecto y gracias a ellos hemos llegado a estos logros. Y aquí nada más quisiera presentarles el equipo del proyecto. Esta es la doctora Kolev, que es la directora nacional del proyecto. Johnny Papal, que desafortunadamente hoy nadie puede estar aquí porque tienen demasiado trabajo y están en la oficina sacando la chamba. Está Rodrigo Mejía, nuestro administrador, y Nubia Morales, que nos apoya como asistente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giorgia. Vamos a invitar a la doctora… ¿cómo te llamas? A mí me dice que la hacía antes que a todos. Ana Isabel. Ana Isabel González. Para que si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario, a ver, tenemos un ratito. Muy interesante esta presentación, parece que es un problema a nivel global, muchas de estas especies están invadiendo otros países. Tengo dos preguntas. La primera es, las medidas que se toman de inspección en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el sistema de semáforo, que a unos se inspeccionan y a otros no, y es… depende de la honestidad de la persona declarar lo que llevan. ¿Es suficiente para prevenir que entren estas especies? La otra pregunta es, las inspecciones que se hacen a los barcos que traen contenedores por el mar desde otros puertos lejanos, ¿son suficientes? Y la otra pregunta es, la propuesta de hacer una pared entre la frontera México-Estados Unidos va a ayudar a que estas especies exóticas penetren a nuestro país, o cuál será el impacto. Eso es… A ver, no sé qué se define suficiente. Sí hay medidas muy bien establecidas en México para controlar problemas sanitarios y fitosanitarios, sanidad animal y vegetal, pero nunca va a ser suficiente. Sí, a menos de que detuvieran a todo el mundo y les limpiaran el equipaje, les revisaran todo, y la verdad no hay recursos ni humanos ni económicos para hacer eso. Entonces, muchas de las acciones de prevención no se ven, son por ejemplo las reglas para importar un producto, para traer un animal, para traer una planta, etcétera, que esos son procesos que se hacen fuera del aeropuerto. Entonces, ya nada más la gente llega con sus documentos, pero ya se revisó tanto en punto de origen como en el punto de llegada. Sí, entonces, nunca va a ser suficiente, evidentemente, no como lo quisiéramos. En Estados Unidos les tocó ir a algunos de nuestros colegas al puerto, creo que era Los Ángeles, para ver los contenedores que estaban llegando de peces de acuario. Ellos lograban, con todos los recursos que sí en Estados Unidos, revisar más o menos el 3%. Entonces, siempre se toma una muestra, sí hay medidas, pero no es posible revisar todo. Pero yo creo que México sí tiene medidas muy bien implementadas para estos casos. Y sí, sí dependemos de la honestidad de la gente, todos. Este es un problema que nos atañe a todos y el gobierno no lo va a resolver, no es hay gobierno, ve y acaba con las invasoras, es yo como ciudadano, qué puedo hacer para no mover una especie, ahora que ya sé del tema, cómo me puedo informar y no hacer lo que siempre decimos de me llevo mi plantita para mi abuelita o escondí las semillas en la bolsa y al cabo que no me cachan. Eso también es responsabilidad de cada uno, sí, entonces eso es muy importante. Y lo del muro, pues, creo que no tengo comentarios, porque no. Un comentario más a lo que acaba de decir Ana Isabel. Sí, nunca va a ser suficiente y por eso está muy importante la concientización de la gente, porque hasta la gente con buenas intenciones, si no conocen el tema van a hacer errores. A nosotros nos ha pasado, más bien a Isabel, que alguien le llamó para preguntar dónde puede liberar su mascota para que encuentre amiguitos y no está solo. Eso es un ejemplo de muy buenas intenciones, de preocuparse por el bienestar de su animal, pero que carece de las informaciones suficientes para saber que esto de ninguna manera se debe hacer, no debería liberar una mascota. Entonces, por eso es muy importante trabajar con la gente, involucrarlos y desde niños trabajar y concientizarles en el tema. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. ¿Qué hay con respecto a los peces que se han sembrado en Chapultepec, en la segunda sección? Pues están ahí. Son demasiados los que hay, ya se estaban comiendo entre ellos. Es un sistema cerrado también y esto es mucho, es el cuerpo de agua que la gente de la Ciudad de México tiene a la mano para hacer esto que decimos del efecto nemo, de ya no quiero a mi tortuga, la libero ahí o en Xochimilco, o ya no quiero a este pez. Entonces, sí, evidentemente, digo, es un problema, si hay demasiados peces hay que hacer recortes poblacionales, por no decirle peor, pero pues sí, no liberar a los peces. Inclusive los peces que uno libera con la mejor intención, si son sus mascotas, la pasan mal. En estas zonas donde están llenas de… son demasiados individuos, no tienen espacio, no hay recursos para comer y los animales se van a morir de todos modos, simplemente uno prolonga el momento. Entonces, pues eso ahí. Creo que por allá tenemos a alguien. Sí, buenos días. De hecho, no soy biólogo, no soy científico, pero labore varios años en Semarnap. Bien, después del sismo de 1985, pedí mi desconcentración al estado de Guanajuato. Estuve en León, Guanajuato. Ahí se trató mucho sobre la cuestión del lirio acuático. Mencionó sobre cuencas que ya están infestadas sobre este lirio. Hubo año tras año reuniones sobre el lirio acuático. Bueno, ahora quizá ya no vaya a ser necesario porque el problema principal estaba en el lago de Yuriria y ahora el lago de Yuriria ya prácticamente se está secando. Bueno, a lo que voy principalmente es que tienen detectadas las especies exóticas y bueno, lo importante es cómo erradicarlas. Aquí se vio sobre la cuestión de introducir manatís para que ellos se alimentaran de la cuestión del lirio y otras alternativas. Aquí lo principal, como ustedes son biólogos, como ustedes son científicos, es cómo erradicar antes de que esto, los arrecifes y demás ya no estén, así como en el lago de Yuriria. Gracias. Es complicado. Entonces, a ver, a veces no se puede erradicar. O sea, por ejemplo, en el caso de lirio, en el caso de pez león o en el caso de plecostomos, estamos hablando de ya mega invasiones tan grandes que no va a ser posible exterminar estas especies del país. Eso lo tenemos, son cosas que tenemos que vivir con ellas. Por eso es tan importante la parte de la prevención, es que no llegue un nuevo pez león, que no llegue un nuevo lirio a México y que pase esto. Ya con las mega invasiones, lo único que se puede hacer es proteger ciertas áreas o proteger ciertos recursos importantes. Pero no hay, una vez más, no hay presupuesto y no hay personal que baste para erradicar esto. Hay varias medidas para control, manejo, erradicación, desde control mecánico, control biológico, control químico, que evidentemente tienen sus pros y sus contras dependiendo del caso a caso. Y se pesa mucho el beneficio que se va a recibir al aplicar una medida o una combinación de las mismas. Por ejemplo, en Australia y creo que en California, cuando les llegó el alga esta, la caulerpa taxifolia, que es la misma que está invadiendo el Mediterráneo, los australianos no se tentaron el corazón, echaron cloro, taparon, era en el mar, taparon una zona, se echaron a todo lo que había ahí, nativo y no nativo, pero pararon la invasión y ya lo nativo después se recuperó. Pero creo que lo importante es procurar tener ecosistemas sanos para evitar que estas especies lleguen y se meten y encuentran oportunidad de colarse. Entre más el ecosistema esté más sano, va a haber menos probabilidades de que estas especies se encuentren, bueno, se puedan establecer, o encuentren un nicho que reemplazar o un papel que cubrir, porque ya desapareció la especie que originalmente lo cubría. Una última pregunta. Yo quisiera arrepentir la pregunta sobre el muro. Si el muro se hace, no nos importa el muro, o sea, como muro, digo, propuesto por Trump, porque está loco ese tipo, ¿no? Pero si se pensara realmente en hacer el muro, yo no voy en función del muro, o sea, los efectos ecológicos, o sea, que son monstruosos, o sea, cómo evitarlo, cómo provocar una concientización dentro del mundo ecológico, o sea, para que no se haga y se rompan esos ciclos ecológicos de la frontera, de ambos países. A ver, le voy a pedir a Patricia que venga, pero bueno, de entrada es cierto, esto va a ser una catástrofe ecológica porque se interrumpen todas las rutas de migración y eso ni va a impedir que se muevan los migrantes y ni va a impedir que se muevan las especies invasoras, que es, bueno, el tema que nos toca. Pero a ver, Patty, por favor. Yo creo que los efectos del muro en términos de los ecosistemas, la continuidad y las especies están bien documentados y lo saben los especialistas también en Estados Unidos. Hemos trabajado con muchos investigadores del U.S. Geological Service, están conscientes de que las poblaciones se pueden afectar, sobre todo aquellas poblaciones que se mueven entre dos zonas, que no se resuelve, no se van a resolver los problemas de, como decía Isabel, de migrantes ni de invasiones, pero es un tema que va más allá. Ellos dicen que tienen que anteponer la seguridad de su nación, se ha hablado con ellos, es un tema que no está vinculado específicamente a este problema de tratar invasiones biológicas. Y todos los especialistas en México que han trabajado en la zona están claros mismos del lado mexicano, del lado de allá, pero mientras no se resuelva un problema de voluntad política, por más que digamos hay estos efectos al ambiente, no vamos a lograr mucho. Muchísimas gracias a la doctora Isabel y a la doctora Georgia. Como ven, es un tema muy interesante, las invasiones biológicas son el segundo factor que determina la extinción a nivel mundial y es uno de los factores que tienen más importancia biológica, a diferencia de otros, como la pérdida de hábitat, que es realmente un problema social. Una vez que una especie invade una región, pues es muy, muy difícil removerla y regresar a etapas anteriores. Vamos a hablar ahora de otras especies, las especies que nos alimentan. Vamos a tener ahorita la charla del papel de la diversidad genética en la agricultura y en la alimentación por la doctora María Francisca José Acevedo Gassman. Ella es coordinadora de análisis de riesgo y bioseguridad. Francisca nació en Santiago de Chile, es bióloga por Greenell College en Estados Unidos, maestra en ciencias con especialidad de genética de plantas por el Colegio de Postgraduados de Montesillo en México y doctora en especialidad de biología molecular de plantas por la Universidad Politécnica de Madrid en España. Francisca realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó con genes de desarrollo floral y de raíz. Actualmente funge como coordinadora de análisis de riesgo y bioseguridad en la CONAVIO. Francisca, bienvenida. Aplausos. Aplausos. Voy a dejar mi... Ok, entonces yo las paso. Buenos días. Le pregunté esta mañana a Carlos Galindo si podía ser coloquial y no muy formal y me dijo que sí, entonces me voy a salir del guión normal del formalismo de CONAVIO. Primero que nada para agradecer a la institución. está celebrando 25 años y yo llevo un poco más de 15 trabajando en CONAVIO. Estuve mucho tiempo en el laboratorio. Escucharon a Carlos decir que hice mi maestría y mi doctorado en cosas moleculares y no me hallaba, ¿no? Me gustaba lo que hacía, pero no me hallaba. Y llegué a CONAVIO y me hallé, ¿no? CONAVIO me ha tratado muy bien. Es una institución noble donde uno se pone la camiseta y trabaja bien. También mi jefa, Pati Coles, que acaba de hablar, me ha apoyado intensamente. Laura Riaga, que fue mi jefa y que ya falleció, también me enseñó lo que se ve bioseguridad. Y, nada, quería agradecerlo porque creo que es importante realmente decir las cosas que uno opina, ¿no? Entonces, voy a empezar en esta plática. Son las 11.10. En 30 minutos me avisan y ya corto la plática. Y también otra cosa, llegó el doctor Sarucán a escuchar estas presentaciones hoy y me puso más nerviosa de lo que ya estaba, ¿no? Pero, bueno, bear with me, como dicen en inglés, y espero transmitirles lo que les quiero transmitir, que básicamente es que ustedes tienen un papel en el papel de la diversidad genética en la agricultura y en la alimentación. O sea, el papel humano, la contribución que ustedes pueden hacer, la toma de decisiones que pueden hacer de manera individual, va a impactar directamente en qué pase hacia adelante la agricultura en México. Entonces, es bien importante que se sensibilicen y eso es de lo que voy a hablar hoy día, que no tiene nada que ver con lo que estudié realmente. Ahí va. Entonces, bueno, tratando de preparar esta presentación el fin de semana, me puse a leer, ¿no? Y hay un señor, Fermín Díaz Guillén de la UAM, que yo no conozco, pero me puse a leer uno de sus artículos que publicó en, creo que fue 2010, y pone esto, ¿no? Si el hombre se preguntara cuál es la invención más importante de la humanidad, sin duda la respuesta sería la agricultura. Yo he escuchado en otras ocasiones al doctor hablar y ha dicho que el fuego, ahora yo pongo aquí sobre la mesa la agricultura. Creo que ha hecho una gran diferencia, ¿no? Para el desarrollo humano. Bueno, aquí hay un esquema al que no me voy a meter a describir a detalle, pero es para que nada más pongamos contexto que la agricultura se ha desarrollado en los últimos entre 8 y 10 mil años en estas diferentes zonas del mundo. Esto también lo saqué del artículo de Guillén de 2010 y le agregué este circulito nada más para recalcar Mesoamérica, ¿no? Y a raíz de esto, pongo esta otra diapositiva. Se origina la agricultura en una zona como Mesoamérica debido a varios factores, ¿no? Y no voy a entrar a detalles, a describirlos, pero sí es importante entender que existen. Es una combinación de la diversidad genética, ¿no?, de las especies que están presentes en el lugar silvestre, combinado con una diversidad en climas y una diversidad cultural. Esto es lo que ha permitido que México sea centro de origen y centro de diversidad genética de muchos cultivos, entre ellos los maíces, frijoles, algodones, calabazas, chayotes, chiles, vainillas y un gran etcétera que han contribuido al mundo entero, ¿no? Y eso se puede resumir en este mensaje que no acuñé yo, sino el doctor Sarucán, que es que la diversidad genética representada por los cultivos nativos de México, incluyendo a sus parientes silvestres, y esto es muy importante porque generalmente no se toma en cuenta, son parte del patrimonio biológico, agrícola, económico y cultural de México y han contribuido al mundo. Y hay que entenderlo así porque eso, eso que está ahí, sigue existiendo y depende mucho de lo que les decía de nosotros mismos, de manera individual, qué tanto va a seguir existiendo. Este es un esquema nada más para explicar lo que es la agrobiodiversidad. Al igual que la Conavia ha estado estudiando la biodiversidad por los últimos 25 años, ha empezado a estudiar la agrobiodiversidad, o sea, un subconjunto de la biodiversidad, en los últimos, digamos, 15, 17 años, en especial los últimos 10 años, donde se han invertido alrededor de unos 36 millones de pesos en proyectos para conocer esto que les estoy mostrando. Lo importante es entender que la agrobiodiversidad lo que se compone es de tres niveles, igual que la biodiversidad, la podemos descomponer en ecosistemas, en especies y en genes, donde, a nivel de ecosistemas, lo diferente de la biodiversidad, en general, es que aquí también está interviniendo el hombre, ¿no? O sea, hay una interacción entre los humanos con sus prácticas agrícolas, las maneras en las que seleccionan, dónde llevan a los individuos, etcétera, con los factores bióticos y los factores abióticos. Eso crea una cosa llamada agroecosistema. Especies, que se pueden estudiar a todos estos niveles, ¿no? La taxonomía, la distribución, la morfología, la caracterización, el uso actual y potencial. Y los genes, y los genes a nivel de las especies, cómo se diferencian entre ellas a nivel de especies, pero también dentro de especies y también dentro de variedades, ¿no? de las que se cultivan. Pero adicionalmente, también aquí en este esquema podemos ver que están los parientes silvestres, que a veces están en los agroecosistemas donde el ser humano interactúa con las plantas y algunos animales, pero también fuera de esos ambientes humanizados, ¿no? Esto es lo que llamamos entonces la biodiversidad de los agro-silvo-ecosistemas. Voy a tomar agüita. Ok. A nivel de especies, lo podemos ver así. O sea, de este esquema que les había mostrado, a nivel de especies, nos podemos ir a que están, como les dije, por fuera y por dentro del círculo los parientes silvestres, pero también las especies de cultivo, como pueden ser las que les mencioné anteriormente, maíces, frijoles, calabazas, etcétera. Luego, especies útiles asociadas con la milpa. Bueno, este es un esquema de uno de los agro-ecosistemas más tradicionales en Mesoamérica, en la milpa, ¿no? Este, entonces, los quelites, los huitlacoches, las hierbas medicinales, los otros tipos de hierbas, este, y otras especies, los polinizadores, los simbiontes, los patógenos, los microorganismos del suelo, etcétera, y los humanos, ¿no? Este, el cultivo de las especies, el conjunto de las especies cultivadas, la variación en dichos cultivares y los parientes silvestres constituyen la agrobiodiversidad presente que es fundamental para la alimentación de México y el mundo. Estos cultivos han pasado por procesos de selección. Si estamos pensando en la agricultura, como les dije, entre 8 y 10 mil años, ¿no? Procesos de selección continuo en los diferentes agroecosistemas que existen y millones de años en el caso de los parientes silvestres. Entonces, representan, o sea, están ahí, están en ese entorno, las combinaciones genéticas que nos podrían ayudar a contender con los cambios actuales y futuros que vienen, incluyendo cambio climático. están ahí, es cosa de saber valorarlos y usarlos, potenciarlos, y eso tomando en cuenta a la gente involucrada en los procesos que cultivan, ¿no? Los procesos de domesticación y diversificación siguen vigentes y gracias a ellos los cultivos que se siguen adaptando a las condiciones locales, más bien, gracias a ellos se siguen adaptando a las condiciones locales donde siguen siendo cultivados, ¿no? Estos procesos evolutivos bajo domesticación siguen ocurriendo de manera continua, gracias principalmente a la mano de familias que practican la tradición agrícola, la agricultura tradicional, perdón, a la selección de sus cultivares, a las prácticas de manejo, así como a la selección que hacen respecto a lo que usarán como alimento. O sea, esto que les muestro aquí es clave, es lo que permite que eso vaya evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, no solo llama la atención la potencialidad de la diversidad genética como tal, sino de los sistemas agrícolas que existen en México y que existen en otras partes del mundo donde hay pequeños agricultores, realmente pequeños agricultores, que están sembrando, cultivando, cosechando, seleccionando para el próximo año y para comer y vuelven a sembrar, que es una manera de hacer agricultura muy diferente a la agricultura intensiva que existe hoy en día en otras partes del mundo o en otras partes incluso de México, ¿no? Donde se compra semilla, ¿no? Alguien más la mejoró o alguien más la desarrolló, la propagó, este, y la siembra, la cultiva, este, la cosecha y la vende y vuelve a comprar, ¿no? Entonces, el proceso de evolución en el tiempo que ha existido en la agricultura tradicional de México, en la agricultura altamente intensiva, se rompe, ¿no? Entonces, son procesos evolutivos vigentes y su porvenir depende de todos nosotros, lo que les decía al principio de la plática. Lo que hay que entender y lo que hay que estudiar desde mi punto de vista es este, esta combinación de factores, ¿no? Esta fórmula, hay que entender el contexto geográfico de dónde están las especies o las variedades, las razas nativas de México y hay que entender la relación que tienen los parientes silvestres con las razas nativas o con las variedades nativas que se estén cultivando y la interacción del ser humano en el uso, manejo y selección que le dan. Esa es la combinación de factores que nosotros estamos tratando de entender para hacerlo mejor y para apoyarlo, para que siga subsistiendo en el tiempo. Lo que está arriba es una representación de los resultados de un proyecto que les voy a mostrar a continuación, pero representa todas las razas nativas de México que están en diferentes contextos geográficos y que son capaces de interactuar con los silvestres y que son cuidadas y valoradas por los mexicanos. Esta es una imagen de esas mismas razas. Son 59 razas que están distribuidas prácticamente en toda la República Mexicana donde hay agricultura tradicional. Se siembran principalmente en temporal, sin irrigación. Están adaptadas a diferentes condiciones climáticas. Están adaptadas a diferentes gustos de las señoras que los cocinan. Están adaptadas a diferentes necesidades de los agricultores, de una que sea precoz, una que sea tardía, una que, no sé, esto lo podemos llamar como un seguro de riesgo agrícola creado por los agricultores mexicanos. La variabilidad que se presenta ahí. Perdón. Y también, aquí está presente el teo simple, el pariente silvestre, el papá, la mamá de los maíces que se encuentran aquí y que están distribuidos principalmente en México. También un poquito más al sur de México. Pero principalmente la diversidad genética de los maíces está aquí en México. Esta información, o sea, sabíamos que había maíces nativos en México, pero no sabíamos hasta qué extento, en qué extensión y qué raza. Un proyecto que financió el gobierno federal a través de Sagarpa, Semarnat y Sibiogem, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, nos permitió entender dónde estaban localizados, cuáles eran las razas que estaban y cómo estaban adaptados a qué condiciones particulares en cada lugar. Le preguntaban a Isabel antes y a Georgia cómo evitar estas invasiones. yo creo que el punto principal inicial al que tenemos que apostar siempre es saber, ¿no? Y la Conavia juega ese papel fundamental de conjuntar esa información para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ya sabemos dónde están estos maíces, cuáles son, a qué están adaptados, cómo se diferencian entre ellos. este proyecto en particular que contó con 15 millones de pesos, para mí era un montón de dinero y en realidad es bien poquito para lo que se gasta en el gobierno federal o en cualquier tipo de organización, nos permitió entender que los maíces nativos, como les dije, son cultivados a lo largo y ancho de México en todas las condiciones agroecológicas presentes, que aunque sabemos dónde están la mayoría de las poblaciones, varias de los teosintes no las conocemos todas. Entonces, a pesar de que queríamos empezar a tomar decisiones de si sí usar, por ejemplo, maíz EGM o no, todavía ni siquiera conocemos la diversidad presente en México y entonces eso nos enseñó que quizás hay que parar y entender un poquito más antes de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, les digo, nuevas especies al parecer se han encontrado recientemente y seguimos aprendiendo. Y cuando hacemos el esfuerzo somos capaces de hacer trabajo colaborativo y esto se traduce en política pública útil en relación a conservación y uso sustentable. También Isabel les presentaba todas las colaboraciones que tienen en invasoras, entonces yo ya me quedé apachurrada porque yo había hecho una lámina de mis colaboraciones como la cosa más interesante y total que ella presentó mucho de esas colaboraciones. Pero como dice, si no fuera por ese tipo de colaboraciones mucho de lo que al menos hace mi área no lo lograríamos hacer. Esto es nada más para mostrarles cómo a partir de lo que pongo aquí de se traduce en política pública útil se vuelve realidad. Entonces, este es un ejemplo al que no voy a entrar a detalle que es realmente el tema en el que he trabajado la mayor parte de mi tiempo en Conavio que tiene que ver con la bioseguridad. Y entonces, la ley de bioseguridad lo que pide es saber cuáles son las especies nativas de México y protegerlas. Ponerles un área de distribución de dónde están y plantear medidas adecuadas para protegerlas. Y el proyecto global de maíces con esos 15 millones de pesos logró eso. Logró que supiéramos que como vieron acá que los maíces tuvo una muestra cada punto es algo que se cultiva más o menos 10 kilómetros a la redonda en una comunidad, esto se traduce en un área de dónde se siguen cultivando los maíces nativos de México y dónde están los parientes silvestres. Principalmente las poblaciones de Teosincles que conocemos como el silvestre más cercano al maíz. la ley de bioseguridad lo que dice es en estas áreas no se podrá liberar la especie genéticamente modificada. Entonces, el conocer, el saber dónde está esa diversidad genética en este caso relacionada la agricultura y la alimentación de México nos fue útil para que dos secretarías de Estado tomaran decisiones respecto a dónde decir no y dónde tomar medidas de protección al respecto. hasta hasta ahora no se ha decretado todo el país solo se ha decretado lo que está en el color más oscuro acá que representa los ocho estados del norte de la república pero que espero que prontamente se termine de decretar el resto del área donde sabemos estar los maíces y donde están de hecho más concentradas las poblaciones de Teosincles. Entonces el gran reto es que debemos asegurarnos de que mantengamos vivos los procesos de generación de la agrobiodiversidad en los cuales los pequeños productores que son los que practican la agricultura tradicional han estado participando y contribuyendo por miles de años. ¿Ya estoy en tiempo? ¿No? Tengo tiempo. Ese es el reto para mí y eso depende mucho de cómo valoramos a esta gente. O sea, los pequeños agricultores mexicanos pero los pequeños agricultores del mundo son los que proveen la mayor cantidad de alimentos para todos nosotros y lo hacen de la manera más ambientalmente amigable, digamos, y más amigable a nivel local y regional en sus territorios. nos importa eso o no nos importa eso. Si nos importa tenemos que repensar la manera en que consumimos como individuos y las cosas a las que les damos valor. Porque yo estoy segura, antes decía que casi segura, pero ahora podría decir que segura, que esto, esto donde estos pequeños agricultores interaccionan con las plantas, estas personas no saben cómo están contribuyendo en el marco grande de la película, saben cómo contribuyen en su pequeño marco a nivel local, quizás uno que otro se lo imagina, pero la mayoría no, ni siquiera nosotros mismos que llevamos años trabajando en este tema, no se imaginan qué tipo de contribución hacen a la sociedad. Entonces, tenemos que como sociedad darles a entender el papel que juegan y retribuirlos o apoyarlos para que lo sigan haciendo, porque yo no les tengo que venir a decir a ustedes cuáles son los problemas del campo en México hoy en día, ¿no? Se está despoblando, se quedan las señoras solas, se quedan los viejitos, en el, perdón, ¿eh? Me imponen. En el proyecto global de maíces, una de las cosas que, de la que nos enteramos fue que el promedio de edad de los agricultores es de 65 años. Y si no hay jóvenes, ¿qué hacemos? ¿No? Si los jóvenes no están interesados en aprender esas prácticas, otra vez, Isabel hablaba de un caso en Maine, ¿no? Donde están guardando otro material, ¿no? Para poder enseñarle a los jóvenes algún día. Aquí tenemos a los jóvenes, pero no tienen aspiraciones de seguir haciendo agricultura tradicional. Entonces, tenemos que cambiar el chip. O sea, si queremos que eso siga ocurriendo, porque entendemos que la diversidad genética que va evolucionando con el tiempo en los procesos de selección en la agricultura tradicional tiene valor a futuro, tiene potencialidad a futuro. Si entendemos eso, ¿qué hacemos para que esos jóvenes se queden? O para que se interesen, ¿no? Para que lo encuentren quizá un negocio, quizá una forma de vida o que se vayan, como yo digo, urbanitas a proponer negocios junto con esta gente rural, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran reto, pero ¿cuál es nuestro error, no? Y eso también lo saqué de mi lectura dominical preparando esta presentación, la mayoría de las cosas que yo leí hablaban en pasado, ¿no? Y entonces dice acá, decidir que los procesos que generan y fomentan la continua evolución de las especies cultivadas y sus parientes silvestres ya no existen, hablar de ellos en pasado, sin entender ni valorar su papel en nuestro desarrollo actual y futuro. Aunque parece una trivialidad en esta plática es incluso en los artículos científicos, académicos, que yo estuve revisando la tónica, es hablar de algo que ya se va extinguiendo, ¿no? Y está en nuestras manos cambiar eso, es un cambio de mental, no tiene que ver con otra cosa y si todos los que estamos aquí nos vamos y le decimos a cinco más sobre esto y eso a la vez y entender que está en cada uno de nosotros cambiar eso, quizás podramos hacer una diferencia. Mi apuesta es que liguemos estos procesos a lo que siempre está de moda, que son estos movimientos internacionales de lo que tiene que ocurrir a futuro, ¿no? Y entonces ahora están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, liguemos esto a esto, la combinación de la diversidad cultural, ambiental y genética es la clave, démosle una oportunidad o démonos una oportunidad. Existen 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero realmente este, que es el 2, que dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, es del que yo creo que nos tenemos que agarrar en este tema, en particular. La diversidad genética de México combinada con la diversidad cultural y todo lo demás que les dije anteriormente es clave para pegarle a este objetivo a nivel mundial. México ha exportado y ha contribuido al mundo de las especies que son económicamente más importantes. No quiere decir que en otros centros de origen de la agricultura donde también hay parientes silvestres, como les puse en una de las primeras diapositivas, eso no sea importante, pero estamos en México, pensemos en qué podemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, ustedes, yo como chilena me he adoptado aquí con hija mexicana. Entonces, ¿qué significa para el mundo lo que México es, tiene, ha hecho, no? Tiene un tesoro no suficientemente valorado. Yo siempre digo que tiene las gallinas de los huevos de oro, ¿no? Esos son para mí los parientes silvestres y los cultivos nativos de México cultivados de manera tradicional combinados con la gente que los cultiva, tiene eso ahí sentado en todo. Ustedes vieron el caso de maíz en un mapa, pero realmente yo podría apostar que vamos a ver cosas similares, va a depender un poco de la especie porque tienen hábitats diferentes, pero vamos a ver cosas similares a través principalmente de la agricultura tradicional de México que si la proyectamos por lo menos son más de cuatro millones de hectáreas. hay un gran potencial allá afuera, nada más hay que entenderlo, fomentarlo, valorarlo, usarlo, consumirlo. ¿Cuántos de ustedes les gustan las tortillas? ¿Quién come tortillas? A ver que levante la mano. ¿Y cuántos de ustedes encuentran tortillas hechas con maíces nativos en la Ciudad de México? Estoy viendo dos manos, dos manos. Y cuando van fuera de la Ciudad de México y se van a un pueblo, ¿van a buscar maíces, a usar tortillas de maíces nativos o no? ¿Quién dice que sí? A ver. ¿Y qué están dispuestos a pagar por eso? ¿No les gustaría tenerlo en la Ciudad de México en el mercado más grande? Pues, ¿estamos? ¿Sí? Pues, sí. Entonces, yo creo que es cosa que como consumidores, no sé, yo voy al súper y me dicen, ¿encontró todo lo que quería comprar? Y les digo, no, no encontré tal cosa. Entonces, no encontré vainilla de México, no encontré maíz nativo de una tortilla tal o cual. Es cosa de empezar a, ¿no? Decirlo a viva voz. ¿Qué debemos lograr? Ahora sí, ya casi estoy en tiempo. Involucrar a la sociedad entera, que es lo que he estado tratando de hacer hoy día, más que explicarles, tal como hizo Ana Isabel, más de la biología, yo he estado tratando de explicarles que ustedes tienen una responsabilidad como consumidores y como personas que habitan México. Entonces, involucrar a la sociedad entera, pero en especial a los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto es uno de los retos, tanto a los urbanitas como rurales en relación a producir, consumir, valorar. El tema se está volviendo de moda, sí es cierto, pero el reto es hacerlo bien a la larga, no a la moda, no a algo que pasa, sino algo que se quede engranado aquí en la cabeza de todos nosotros, que entendamos que está en nosotros cambiar los hábitos alimenticios, cambiar las maneras en las que la salud pública en México está. se me olvidó la palabra que voy a usar, pero no importa. Sí, el desafío que tiene la salud pública, gracias, Rodolfo. Y eso tiene que ver con una visión, ¿no? Saber que tenemos un rumbo en este tema y ahí la visión la tiene mi jefe, yo creo, ahí yo los invito a que vean en YouTube, ha dado varias pláticas al respecto, unas pláticas que yo digo, wow, me impresiona mucho porque realmente da un panorama muy general y luego específico en relación a este tema y a entender por qué sí tenemos que irnos hacia allá. Entonces, bueno, creo que la visión ha estado ahí, dentro de Conavio lo que queremos lograr. Y bueno, ya les había dicho, ¿no? Los invito a todos a preguntarse qué está en nuestras manos, cuáles son las decisiones que nosotros podemos tomar de manera individual. Hay muchas instituciones, organismos, ONGs, etcétera, que ya están reconociendo su importancia y creí importante poner esta diapositiva para que vieran que cada vez más, mientras la iba haciendo, me di cuenta que cada vez más este tema se está volviendo relevante en el acontecer mundial y en el acontecer nacional. Entonces, instituciones internacionales como FAO, CDB, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, también a través de coaliciones como una coalición que se conformó recientemente en la última reunión del Convenio de Diversidad Biológica, una coalición de centros de origen y centros de diversidad genética y países que son centros de origen y centros de diversidad genética para tener una voz en las negociaciones, en instrumentos jurídicos como el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos de FAO, en el Convenio de Diversidad Biológica en el Protocolo Cartagena que es el de OGMs, en el Protocolo de Nagoya que es el que tiene que ver con acceso y reparto justo de beneficio, en la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, este es México y ese mapa que les mostré es un resultado de algo de lo que dice esa ley. En el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos que se sienta en Zagarpa, que es un sistema de una red de colaboración de diferentes expertos e instituciones en diferentes especies de interés agrícola de México, nativas, en las acciones colectivas, y ahí pueden ir a echar un ojo a eso, sobre todo en los periódicos, en sitios CIPAM que son sitios inteligentes para la agricultura mundial, que es un esquema que se inventó FAO para reconocer estos resquicios de agricultura tradicional que van quedando en el mundo, que van en ojos de algunos perdiéndose. Yo a mí me gustaría pensarlo más en una figura que aliente a que replanteemos y que realmente fomentemos este tipo de agricultura. Hay dos sitios CIPAM que están propuestos en México, de hecho, uno fue recientemente declarado que es el de la Chinampa en la Ciudad de México, y les invito a que eso lo vean y que los apoyen a que prosigan estos procesos, y otro en Yucatán, la Milpa yucateca. Ese todavía no está declarado, pero va a ser propuesto ante FAO para que sea considerado también un sitio CIPAM. Son mecanismos para reconocer, pero si uno es inteligente y le sabe dar la vuelta a las cosas, también para promover consumo, mejor estándar de vida, mejores condiciones, y hay un buen ejemplo de esto en el caso de Chile, en la isla de Chiloé, yo no tenía idea, hasta recientemente que lo conocí, pero Chiloé se declaró sitio CIPAM en la manera que hace agricultura, en el tipo de diversidad genética que tiene de las especies que están ahí, pero además aprovechó el RAC para incluir a turismo, etcétera, y entonces está promoviendo con el sello CIPAM toda una estrategia para elevar su nivel de vida y asegurar que la agricultura tradicional siga subsistiendo. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo aquí en México y mucho mejor, porque México es mucho más variado, tiene mucho más que aportar en este tipo de temas. los acuerdos de centro de origen y de diversidad genética que les mostré en el mapa, los nuevos esfuerzos de la CONAM por conservar la agrobiodiversidad y un gran etcétera. O sea, hay muchas cosas que están pasando que a mí me dicen que hay muchos actores que sí están interesados en estos temas, nada más como consumidores, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo extra. y bueno, acá está mi diapositiva famosa de las colaboraciones que Isabel me la quemó, pero esta la hice yo, no se la copié, ¿no? Y entonces, yo puse aquí las que se me fueron ocurriendo, porque en realidad son muchísimas más, pero muchísimas, muchísimas más y hay de todo el orden, desde las internacionales, las nacionales, las que son ONG, las que son gobierno, las que son redes, las que son instrumentos legales, etcétera. Pero todas en combinación pueden hacer estas diferencias, ¿no? Entonces, nosotros como área dentro de la Conavio llevamos colaborando con estos y con muchos otros mucho tiempo, ¿no? y eso, bueno, permite que se genere la información que luego es útil en todo lo demás. ¿Ya me prendieron la luz? La pregunta incómoda justo es esa, nuevamente, ¿quién se preocupará de estos recursos genéticos si no somos nosotros mismos? Entonces, a ver, ¿a quién convencí en la sala de que sí es importante hacer algo? A ver, que levante la mano. Si no me la levantan me van a correr de la Conavio. Así que, este, y bueno, acá hay un texto que yo copié directamente de un artículo también en mi en mi tarea dominical preparando esta presentación y no quise extraer lo que decía sino que lo pegué porque, bueno, no estamos inventando la rueda, es algo que se lleva diciendo muchísimos, muchísimos años, mucha gente ha estado detrás de esto, pero creo que este es el momento en el que como que estamos dando vuelta a la esquina y que es el momento de solidificarlo. Entonces, es un texto de conclusión de un artículo del doctor Alejandro Casas y Javier Caballero de 1995 que dice, y lo voy a leer textual, uno de los retos más urgentes para la ciencia y para la sociedad contemporánea es la búsqueda de formas de desarrollo sustentable que permitan mejorar la calidad de la vida humana sin destruir la naturaleza. En México esta búsqueda debe partir de considerar su inmensa riqueza biológica y cultural. La formación de cualquier estrategia, la formulación de cualquier estrategia de manejo sustentable de los recursos naturales no solo debe tomar en cuenta la necesidad de conservar tan importante patrimonio sino que además debe considerarse que este reservorio de diversidad constituye un punto de apoyo fundamental para el desenvolvimiento de la potencialidad productiva y cultural. Para ello es preciso conocer cada uno de los recursos, evaluar sus potencialidades, diseñar estrategias de conservación y su variabilidad intraspecífica, llevar a cabo programas de desarrollo tecnológico basados en estos recursos y producirlos a mayor escala. La experiencia de los domesticadores mesoamericanos en el uso y manejo de estos recursos constituye un importante trecho dado en el conocimiento y uso de la diversidad biológica del país. Ese trecho han dado que equivale a lo que uno se imaginaría la inversión que ha hecho una transnacional como podría ser de las semilleras Singenta, Monsanto, cualquiera de esas o instituciones como CIMIT, como CIAT, como CIP, donde han invertido muchísimos recursos. Estos señores ya lo lograron y lo siguen logrando a costa de su trabajo, de su interés propio porque nadie los apoya o prácticamente nadie los apoya. Entonces, no perdamos esa capacidad de construir sobre eso. Y bueno, la CONAVI le está apostando a eso y no les platiqué, pero cuando quieran lo platicamos. Hay todo un programa hacia adelante justamente para entender esto y para apoyarlo, fomentarlo y coordinarlo a nivel nacional para que ocurra. Gracias por su tiempo y por el interés. Muchas gracias, Francisca. Seguramente habrá preguntas, comentarios, sugerencias. Sí, gracias, buenas tardes. Yo tengo una preocupación en lo que tiene que ver con el tipo o la calidad de nutrientes o de alimentos que consumimos en el maíz. Me sorprendió ver tanta variedad de maíz cuando aquí nada más conocemos el azul y el amarillo y a veces uno rojo. Pero yo sí estoy notando que ha bajado mucho la calidad de lo que consumimos porque, por ejemplo, compras tortillas y a los dos días o al otro día ya se hizo dura y al tercer día ya se apestó, como dicen, porque le sale lama, le sale una cosa blanca o una cosa horrible. En su opinión, ¿qué tipo de maíz del 1 al 10 en qué calidad estamos consumiendo en México? Muchas gracias. Bueno, creo que más o menos lo sugerí en mi presentación. Creo que en la Ciudad de México se está comiendo muy mala calidad de maíz y eso tiene que ver en cómo se produce, dónde viene y en estrategias económicas y de mercado de dónde provienen los alimentos. Por eso insisto en que tenemos que mirar para atrás, reconocer que en realidad existen todos lados y que hay que buscar los mecanismos para que los buenos maíces lleguen y para eso hay un proyecto que vamos a iniciar prontamente donde dentro de uno de los aspectos vamos a colaborar con el Instituto Nacional de Salud y Nutrición Salvador Subirán justamente para, en relación a la nutrición de los alimentos, en relación a los recursos genéticos de los que les platiqué para poder transmitirlo a la sociedad y que puedan tomar mejores elecciones y que eso gatille procesos de mercado local, regional y nacional en relación a estos recursos. aquí tenemos un comentario del doctor Sarucán sí perdón pero me va a odiar Fran está bien doctor está el problema está muy bien puesto en términos generales creo que toca la mayor parte de los puntos pero ¿y qué está haciendo Conavio al respecto? ¿qué está haciendo Conavio? que justamente le decía yo al coordinador del proyecto del que acabo de mencionar que no iba a mencionar el proyecto pero en realidad la Conavio está haciendo varias cosas en este momento pero dos fundamentales una craneando un programa a muy largo plazo donde se trate de emular lo que ha hecho en los últimos 25 años la Conavio pero en el tema de agrobiodiversidad entonces si se acuerdan de esa diapo que les mostré con que igual que en la biodiversidad se puede estudiar se puede romper en ecosistemas especies genes pues aquí en la agrobiodiversidad también pretendemos estudiar a los ecosistemas a las especies agrícolas y a los genes ¿no? este tanto las cultivadas como las silvestres y viéndolo desde lo más clásico que diríamos la taxonomía la distribución de las especies cómo se están adaptando etcétera pero también incluyendo otros componentes como la genómica como las ciencias sociales como la antropología etcétera estamos tratando de generar un programa que cubra todos los aspectos tanto los biológicos como los sociales este para entender este proceso para generar la información al respecto para ponerla en bases de datos para ponerla en un sistema de información que cree inteligencia y que pueda ayudar a todos nosotros al que es ama de casa niño en la escuela secretario de estado etcétera a tomar mejores mejores decisiones al respecto y lo está haciendo el programa que estamos tratando de generar y de poner en marcha este lo estamos pensando como con avio como un ente coordinador pero donde todas las instituciones que tienen que ver con este tema se coordinen y colaboren porque obviamente nosotros como institución no lo podemos hacer ¿no? ni siquiera está todo dentro de nuestro ámbito de acción necesitamos gatillar el proceso y en eso vamos a enfocarnos entonces un programa a largo plazo y dentro de ese programa le estamos apostando a empezar un piloto con un proyecto del GEF del Fondo Mundial siempre me pierdo ambiental el que financia proyectos en estos temas para eso empezar un piloto planteamos seis empezar en seis estados de la república realmente lo hicimos de manera tramposa porque elegimos lugares donde ya teníamos colaboraciones porque necesitamos mostrar que las cosas sí funcionan y entonces la trampa está en que no estamos empezando de cero sino que estamos empezando a partir de 15, 17, 20 años de trabajo en el tema ¿no? de las colaboraciones que existen donde los investigadores ya han estado haciendo trabajo en conservación in situ en uso sustentable en generación de información en temas biológicos en temas genómicos en temas sociales etcétera para probar que si empezamos a entender estos procesos de manera local después lo podemos hacer a nivel nacional entonces en ese sentido es un piloto pero además el proyecto le apuesta a cuatro temas particulares igual que Georgia les explicaba del proyecto de la estrategia invasora aquí también hay cuatro componentes uno tiene que ver con lo que les expliqué que es información pero también valoración en empezar a tener los elementos para valorar estas cosas más allá de una plática motivacional como la que di hoy sino que ustedes mismos puedan recabarse de los elementos para realmente hacerse su propia opinión respecto a este tema entonces información con valoración fortalecimiento de capacidades a nivel local y entonces vamos a estar haciendo acciones específicas en esos seis estados en localidades específicas en temas de semillas en temas de mejoramiento genético participativo en temas de gestión a nivel local para fortalecerla luego hay un componente de política pública donde esperamos incidir no cambiar pero al menos incidir a que el tema sea más visible en la agenda nacional pretendemos pegarle a que en el siguiente plan nacional de desarrollo esté presente la palabra ¿no? que se empiece a identificar que esto es un patrimonio con valor ¿no? esta combinación de los agricultores con las especies las prácticas agrícolas las maneras en las que las especies son procesadas consumidas cocinadas etcétera entonces política pública y por último un componente que tiene que ver con mercado y ese componente lo que busca es generar para algunos de estas especies para algunos de los productos una salida a mercado ¿no? y mercados que sean nada más locales regionales quizás uno que otro producto a nivel nacional que obviamente serían por ejemplo los relacionados al nivel de maíces pero no le estamos tratando de pegar realmente al mercado internacional porque eso conlleva otro tipo de consecuencias que quizás no son tan benéficas por lo menos ese es el ejemplo de la quinoa en Perú a mí me ha dado como que la voz de alarma la alerta roja de no irnos por ahí entonces no pegarle a los mercados globalizados sino nada más a nivel nacional y creo que respondí doctor ¿sí? ya hay otra pregunta sí disculpe de hecho me voy a referir al estado de Guanajuato porque es que tengo conocimiento y me consta usted habla sobre agricultura habló sobre agricultura habló sobre maíz y habló sobre genética bien la pregunta es la siguiente en el estado de Guanajuato hay 46 municipios en uno de ellos se encuentra la presa Solís la más grande del estado la cual hace un trasvase de agua al lago de Chapala ese municipio donde está la presa Solís es casi 100% agricultura de agricultores ¿sí? sin embargo en ese trasvase de agua atraviesa lugares donde se dedican a la agricultura pero también el corredor industrial ¿qué tanto puede afectar genéticamente o qué tanto puede afectar los cultivos? porque hay otros lugares por ejemplo Cuiceo que tienen su manto acuífero que tienen agua 100% limpia y que se dedican al cultivo pero aquí ya hay diversidad quizá corra porque a las orillas hay cultivos y qué tanto puede influenciar en eso usted dice la agricultura intensiva la agricultura haciendo un trasvase exacto haciendo un trasvase de una presa a un lago de Chapala en el cual es de un estado a otro estado y va a recorrer varios lugares donde se practica la agricultura donde se hace la agricultura yo la verdad voy a disculparme pero no soy capaz de contestar esa pregunta o sea quizás haya alguien más en la sala pero no es mi no es mi expertise no sabría contestarla este yo quería decir algo más antes de que me cortes bien rápido este aunque yo no dije nada de esto si es importante que entiendan que los pequeños agricultores de México aportan un porcentaje bastante importante de lo de lo que se alimenta el país la CONAV ha estado haciendo un gran esfuerzo y acá en el público está el doctor Mauricio Bellón por allá atrás Mauricio este justamente está ya terminando un artículo para para demostrar que tanto contribuyen los pequeños agricultores ya en en números redondos ¿no? en 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 alimento en diversidad genética etcétera tenemos que entender que que estos señores están contribuyendo muchísimo y que estamos tratando de documentar esto para para que sea conocido por todos ustedes muchas gracias por su tiempo gracias Francisca vamos a tener 10 minutos para que descansen un momentito regresamos a la charla de las especies prioritarias y en el descanso pueden acercarse a Francisca y continuar preguntándole gracias 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 Gracias.